Y me recuerda el anime A ver, a ver Uh, mira, acá está la Ibbili Hace rato no había la Ibbili ¿Qué es esto? A ver Ah, el Madmech, estás con el Madmech acá Nibiru El Lingurio Y ya tienes dos para dejar A ver, a ver, a ver ¿Te invocarás cinco para que te metas en Nibiru? Un arranco unicornio Ah, no, es este, vená Yo me lo armé también esta versión El que has tirado con los guardianes de la puerta El mes pasado lo jugué Uy, jugué poco duro porque me aburre Después un ratito, viste, te aburre este El de las Guardianes de la puerta Bien, sí, también Nibiru Pero es un complemento con Kashitira, viste Sobre todo por el monstruo que niega magias y trampas Porque Kashitira, viste, que no tiene negación de magia y trampa Upa, se cambió el Nibiru Mirá, 10.900, boludo, de la ficha Tremendo fichota El colificador Mirá, es grande, es grande, eh Estamos teniendo récord, mirá, nueve personas en directo Récord en Juryove me refiero No, no en total No en general del canal Pero de Jury nunca tuve, creo, nueve, ¿no? Una vez, nada más Ahora lo leo Access code Destruye Destruye ahí Y ya pega Ah, ese te destruye uno, ¿cierto? El campo Se vengó, se vengó el mago El mago es la pescadora Se vengó del campo Hay uno que podés atacar dos veces, ¿no? Cuando lo Cuando lo invocás con otro coso Cuando lo linkeás con otro monstruo El link creo que es también, ¿no? Que le da como un segundo golpe Pero nunca supe cuál era Cuál es el muestro que se linkea Y ahí ya no puedo hacer nada Y comió paliza Este es el nuevo que te armaste, ¿no? El MadMatch nuevo que me decías que te habías hecho Ahí lo leo Tengo dos o tres esas URs Pero me faltan cosas Y no sé si me las armaré Pero me dio cosa, ¿viste? Romperla justamente por si algún día la armo Porque alguna ya tenía Pero viste que feo Juego te queda el deck de medio camino, ¿viste? Porque no sabes si romperla O seguir tirando para terminar de armarlo Te armamos la salpicadura Con Manadio me pasó parecido Lo Manadio lo tengo casi todo Pero me falta lo Terrogarra Que yo no tiré a ese sobre en su momento Entonces ese me complicó Pero el Manadio algún día lo voy a terminar mal Por ahí utilizo otra receta, ¿viste? Que no sea la que es con Terrogarra ¿Viste? Lo conviene con otra cosa Uh, mirá, tremendos bichos 8.000, mirá Yo este lo tengo, me parece Mirá, porque viene el frente de monstruo Activado, el adversario Donde lo bate el pase Mandas al cementerio Eso es lo que hiciste ahora El deck extra Y si lo haces esta carta Gana tributo Del monstruo mandado ¿Cuál mandaste vos? Este Meteorológico Y ahí ya se rendió Está bueno, ¿viste? Quedó bastante bueno el deck, ¿eh? A ver con qué nos sorprendés Con lo cual va a ser Yo me decía que iba a hacer Sorsol, al revés Como justo te gusta ese deck Estaba perfecto para Sorsol El evento ese Pero es cierto que lo sincrono no, ¿no? No, no se podía mucho Digo, perdón Lo Lo link no se podía hacer mucho Con ese deck Sabró el monje, el Tenshi Yo fue el deck que más me crucé, ¿viste? Me lo crucé todo el tiempo El Sorsol Después ya le ganaba fácil, ¿viste? Porque me metí tres Nibirus Viste que Nibirus se lo come Y lo cagás a Sorsol con el Nibirus No llega a poner la negación antes De la quinta invocación Entonces mandé Nibirus a tres, ¿viste? Y le tiraba a Nibirus cada rato Algunos se rendían Y otros, bueno, jugaban un poquito más Después lo terminaban de rematar Lo jugué con un Chained Y con Razonadores yo Para hacer, ¿viste? Parte y parte de cada Misión De link y de synchro Vamos a Picadora El bloqueador Acá trajo el decodificador Roba uno Acá se trajo de nuevo el Drone Y el cortafuego Ah, se me ha pegado dos veces, mirá Puedo mandar a cementerio A ver si me dazo 2500 de ataque, mirá Hago monstruo un número de veces Cada batalla Hasta el número de tributos, mirá Está bastante bueno Y no es caro Este es SR, el monstruo Creo que lo tengo yo Me parece que lo tengo este Yo lo llevaste a 10.500 de ataque, mirá Ahí te lo destruye Ah, no le sé nada, claro Embate el pase, claro, no funciona Y se lo negaste con el Lingurio El mago salpidor Ahora de nuevo Está bueno Ya está fuerte el de este Y esto es un Ranked, ¿no? Sí Esto había sido Ranked Acá ya tenés a este Que es buenísimo el circular Este puede ser que está baneado En el DSG El matchmail circular Este Creo que está baneado este, ¿no? Me parece que está prohibido, creo, ¿no? Está el decodificador Está el modificador, ahora revive El mago salpicadura Decodificador Acá está el dragón nueve Está bueno, por favor, te podés mandar un monstruo, viste Que sea de estos que cuando está en el cementerio Por ejemplo, como Garula, viste Robás una carta cuando vas al cementerio Y tenés una doble jugada O mandás al otro, como se llama Al que es como un pañal Que le dicen que es un síncrono a nivel 4 Que se te permite dar a la mano una carta ritual Cuando va al cementerio También te puede servir Si juegas con rituales, digo, ¿no? Pero está bastante bueno este monstruo Es bastante versátil, por lo que veo El defecto que tiene Y ahí ya está No, pero es que es un campo lindo, te digo El super heavy Acá está, bien ajusto, super heavy, buenísimo Ya tenés terreno en el mano Contra la grande Está la fusión No te quiso dar No te quiso aceptar la Maxi Challenge Lástima porque tenés Nibiru encima Se rompe Acá revive Ya tensa boca de Uji Acá vuelo tras distinto el combo, ¿no? Lo sé de otra manera Ahí está el arco Uy, este que tenía, ¿no? Sí Caete cortó feo justo Uy, el troll también tenía Buenísima Yo este lo tengo en mi versión de la Budania Este bicho Y el otro no No tengo lugar para el otro Pero está bueno, ¿eh? Y te hace robar dos cartas más en este caso Porque tenés una Si él activa una carta de mágica Me pareció trampa Ahí está, negaste ahí La iglesia, negada Cada vez ahí robaste otra Una carta de mágica Otra ampala Usado como el Nibiru, ¿no? Ah, ya se rendió A ver, a ver Uh, buscate y llenaste de handrake Bueno, aquí tenés la moto acá Para buscar el Wakauchi Este es medio ladrillo en la mano Este está bueno buscarlo en realidad Pero bueno, no importa A veces, ¿qué pasa? Viste que de justo te viene en mano Ahí viene Wakauchi Para que lo cerré un poquito Tras la otra escala Acá está jugando con ese Ruto Vos usás la guadaña vos En este deck Pues está bueno para la guadaña Lo rompés con la guadaña Después del turno del oponente Y no puedo usar la strike Que te hace una negación Y la cosa Ahí está Yo esta temporada voy a tener seguramente Con la receta de la guadaña Que la temporada pasada no lo sé yo Usé otra receta Así está algo distinto Acá te puse la estatua de esta De tierra Justo vos tenés todo tierra O sea, a vos no te afecta La barrera de la estatua de esta Vernusiluf Es muy raro jugar con esta estatua Hoy en día, ¿no? Porque hay muchos superhéroes Amore dando vueltas Viste Y son tierras justamente Pero bueno, no sé Uy, esta es más para turno 2 Que para turno 1, hermano Y viene el arco Enzambladas para traer al canal del gozo Buenísimo Se activa el efecto de arco Wakauchi Revisa el arco Wakauchi Lo buenísimo que tiene este deck Viste que tenés muchas maneras De buscar las cosas que necesitas No, es raro que ver que Es algo que te salga, no sé 5 henters, viste Pero si no Es raro que ver que Baronesa Y ya tenés el de nivel 12 también Y acá la cabeza El casco Ya está el decodificador Dotscapper Vamos a picadura Va a revivir al Dotscapper El decodificador Ablador Mil se come Y encima negado Todavía le quedan muchas cartas 5 tiene todavía Estás jugando a vos Contra a tu voz del pasado ¿Verdad? Sos vos también jugando Del otro lado El access code Lo agregas Ah, este te salva Es cierto Vale, lo que es Super Heavy Heavy Summer Te salva Ah, menos había que lo hace por turno ¿Viene ahí? Pensé que no es por turno esa O sea, cada vez que vas a destruir una Super Heavy Podés destruir una carta a vos Y la salvás Eso está muy bueno Sobre todo porque lo salvás a la pluma No sé que te quiero romper las cartas de escala Viste Con la pluma la podés salvar Rompés una otra carta Super Heavy Y salvás la rotura de la cosa Y si tenés vos también Vemos también Mirá, acá ya tenés Ahogai y Shinmano ¿Cuál te gustó jugar más? ¿Con Super Heavy o con Mad Match? Bueno ¿Agua ya te trajiste primero? Ah, ahí te lo negó No, por lo menos 7-5 de año Cada vez que tenés para traer a Ghania Con el Adaga Esto sería para traer al Therion Y el Borro Savage Sí, es parecido el extract que tenemos Es relativamente parecido Yo en una de las versiones, viste Me agregué a Gozo Tengo a Sariusha Y también a Lambda, viste Por si tengo, viste, ya en la mano Un Gamma Para poderlo usar Como Handtrap Entonces me pongo un Lambda Y ya tengo la mano para la disposición Por más que tenga monstruo en campo lo puedo usar Ahí te negó Pero igual lo podés traer Buenísimo acá Activaste ahí Guadaña Ya se ha rendido No, 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 no puede ser strike No, no puede ser strike No, no puede ser strike Muy buena No, 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 gracias a ustedes que la pasaron Así como si les gustó Acuérdense a dejar el like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Gracias gente por pasar No, 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 no lenta